Te culpas de tus noches sin dormir por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón, de sentarte sola en el sillón Al llorar los huesos te ya no los damos No insistas pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Y perderte interesas por mi amor Justo cuando sabes que alguien más llegó Y con sus caricias mejor este llanto No lo insistas, pidiendo perdón No busques razones, el tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Y me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepentida Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida E me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte Amén No 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 Gracias por ver el video